¿En qué te fijas tú de una mujer? ¿En una bonita cara o en un lindo cuerpo? Yo me fui en las dos partes. En ninguna de las dos. Bueno, para mí lo más importante de una mujer no es la linda cara o el bonito cuerpo, por ejemplo, es la inteligencia para resolver cualquier conflicto en diferentes situaciones. En los dos aspectos. En el cuerpo. ¿Por qué? Ni con cuerpo ni con su personalidad por fuera. ¿Y con qué entonces? ¿Eh? ¿Cómo se comporte? Diría que lo que más le agrada a un hombre es a un hombre que piense la humildad, la sencillez. Y la belleza es relativa, porque la mayor belleza de un ser humano está en lo que es rabia. Si es prepotente, arrogante, no importa cuán bella sea. En el buen cuerpo, en la cara bonita, en las dos cosas. Bueno, realmente, el hombre inteligente, más que fijarse en un cuerpo, se va a fijar en las actitudes de una mujer. ¡No, Dios mío! Bueno, la verdad, por lo que estamos viviendo hoy en día, mayormente los hombres los que se fijan en el cuerpo, en la cara, pero hay hombres, como todo en la vida, que solamente se fijan en la forma de ser de la persona. Creo que es su manera simple, agradable, simpática. ¿Eso? Ando, ando, ando controlando, ando, en un motorcito calibrando, ando, la mujer me la estoy robando, ando, y tú mirando. Con el mar de fondo, para recordarle su vieja en agua, estoy aquí con Lírico en la casa. Un placer, un placer, encantado de estar aquí. Estamos activos. Chilling, chilling, con esta brisita. Me siento como en casa, me siento como en mi pueblo en agua, que así mismo son la playa de bonita, la gente, de cariñosa. Estamos activos. ¿Por qué Lírico en la casa? ¿Dónde sale ese nombre? Bueno, Lírico en la casa es, a mí me dicen Lírico. O sea, que Lírico tiene que ver con lo que es la composición de música, cosas que rimen. Entonces, lo de la casa, ya es otra cosa. En la casa fue cuando yo empecé a hacer lo que es la producción musical. Yo era un muchacho muy andariego, y cuando yo empecé a hacer lo que es la producción musical, me empecé a meter en la casa. No salía de mi casa trabajando, trabajando. Todos los muchachos, cuando iban a buscarme, me decían, Lírico, ¿tú no vas a salir? No, no, yo estoy haciendo una vaina, estoy terminando un tema. Entonces, me dicen, no, pues no es Lírico. Ahora hay que ponerte Lírico en la casa. Pero que sean de raza. Esto es una vaina movie, pa' que la mami me va a en su chapa. A mí me gustan las cifras, pero que sean de raza. Bien, bien, me gusta, me gusta esa historia. Entonces, Lírico, ¿tú bregabas la música y la letra antes de dedicarte a ser cantante como tal? ¿Lo hacía para ti? ¿La música? ¿Tú lo producías, tú escribías, o lo hacía para ti siempre? ¿O fue algo, un talento que fue paulatinamente desarrollando? Eso fue desarrollándose al paso. Eso fue, yo dentro de la música, todo el 99, lo que tengo conciencia. Tengo 26 años de edad. Y yo, desde el 99, me recuerdo que yo escribía, improvisaba con los muchachos en la... Esto fue un proceso. Esto se hizo con muchos sacrificios, muchos trabajos. Y poco a poco fui adquiriendo experiencias. Y gracias a Dios, hoy en día, tenemos un nombre. Cuando lo pongo en una goma, en una goma, en una goma. Marianela, ¿qué es lo que con esa canción? ¿Qué es lo que significa? Porque yo lo digo, Marianela, Marianela. ¿Y qué es eso? Porque no entiendo ese lenguaje. Marianela, Marianela. ¿Cómo te explico? Tú sabes que hay mucha gente que dicen mareado, hay gente que dicen borracho, otra gente que dicen que están mareado. O sea, tú estás en un humo. Entonces nosotros vinimos a sustituir esa palabra, de tengo un humo de borracho, lo que sea, por Marianela. Ahora, si tú no has comido... Este es un ejemplo que tú no has comido, y te mareas por el hambre. Tú dices, tú es Marianela del hambre, no has comido desde esta mañana. O sea, que estamos diciendo en términos... Calle. Exacto, término de calle, que tú estás mareado, no has comido, estás mareado porque estás borracho y así. Yo estoy en Marianela, Marianela, Marianela. Tengo entendido que tú metes mano en algunos otros géneros, entonces me pregunto, ¿por qué el reggaetón, el dembow, si tú puedes hacer salsa, merengue, bachate y todo eso? Bueno, yo estoy haciendo dembow porque en realidad tú sabes que esto es un país caribeño, es un país que es de mucha energía, mucha vibra, hay que tener siempre a la gente brincando arriba. Yo te puedo hacer una bachata, una salsa, una balada, lo que sea, pues yo soy una gente que, lo que te digo, yo vengo trabajando y vengo formándome dentro de la música y sé dominar muchos estilos y sé rapear todo, un artista. ¿Pero por qué dembow? Porque esto es un país caribeño que necesita calentura y es un género que está ahora mismo en el momento. O sea, no es que se te hace más fácil pegarte porque tú tienes que, si para tú trabajar un dembow, un reggaetón es lo mismo, tienes que invertir. Pero que opté por el dembow porque hice un dembow relajando, se metió, pero que un dembow con peso, con lírica, ¿entiendes? Entonces la compañía donde yo estoy, Talalás Records, cuando me vio por primera vez fue con música como reggaetón, rap, entonces ellos me exigieron un dembow para de entrada, para empezar con eso. Y gracias a Dios nosotros colocamos el dembow y seguimos la misma línea, pues la gente le gusta como uno lo hace ahí. Me siento cómodo también. ¿Tú pretendes incursionar en otros géneros, hacer unas mezclas, unas funciones chéveres por ahí? Sí, con Dios delante, tenemos muchas cosas buenas preparadas, reggaetón, tenemos hasta un merenguito, voy a hacer un par de vainas, pero viene mucho porque ahora es que falta más de lírico en la cara. Tú estás loca, tú estás loca, si tú crees que tú vas a estar conmigo, después que me diste esa cueva de hilo, hilo, hilo. Ya tú has hecho un par de colaboraciones con los muchachos de aquí, pero con quién te gustaría, del patio e internacional. Bueno, ahora mismo hay muchos artistas que están ahí, que son amigos míos, que no voy a mencionar nombres, porque hasta ahora no puedo decir, por ejemplo, fulanito, porque cuando viene el par de una vaina está música loca. No, hay muchos artistas internacionales, como nacionales también, hay muchas colaboraciones, ya yo he lanzado varios featuring con varios artistas, compañeros míos, y lo mejor de la música es cuando tú trabajas un tema con un artista, un compañero que se llevan bien de corazón, que el proyecto hecha para adelante, y es de corazón, pero vienen muchas, muchas sorpresas. ¿Qué podemos esperar del lírico en la casa en los próximos meses? ¿Giras? ¿Discos? Bueno, si vienen mis sencillos, lo voy a lanzar ahora, en un par de días allá en adelante, vienen en gira también para Estados Unidos, no tengo la fecha, pero de que vamos para allá, vamos para allá, está haciendo un poquito de frío heavy por allá. Normal. Estamos por ahí en tiempo caliente, vaina calurosa, pero vienen muchísimas cosas del lírico en la casa, vienen videos, vienen nuevas sesiones de fotos, vienen muchísimas cosas que hay que inyectar al proyecto, a la música. Ando en la calle rulay, ya no estamos en gente así que ruedé por ahí, amiga me banda que ya no era mi side, ya yo te monté, te dije la que hay normal. ¿Dónde la gente puede saber más de ti, de tu música? Bueno, la gente me puede seguir, arroba Lirico en la casa en Instagram, pueden también suscribirse a mi canal de YouTube, para que estén al tanto de todo lo que lanzo nuevo, Lirico en la casa TV, también pueden buscarme en Twitter como Lirico en la casa, en mi Facebook de Facebook, Lirico en la casa, y donde quiera que usted escriba Lirico en la casa, sale. Mi hermano, placer, me temen. Placer, mi hermano, muchas bendiciones, mi gente. Lirico en la casa, de un novio a las amantes. Hola, les prometí que a través de mi celular iba a compartir con ustedes un poco de mi vida, de lo que hago y a dónde voy, y es por eso que estoy en el parqueo de Blue Mall, porque los voy a llevar a mi jornada de entrenamiento en el nuevo bolsín, así que vamos a conocerlo ahora. Entonces, aquí estoy en el parqueo. Y seleccionamos el piso 6. Buen día. Mira, el chico de la recepción, mi enemiga no está aquí. Hola. Entonces, llegamos. Entonces, esta es el área de pesas del gym. Por ejemplo, miren, ese que está ahí es mi entrenador. Hey, William. ¿Cómo estás? Muy bien. Entonces, estamos haciendo un video para mostrarle a la gente en el gimnasio. ¿Acompáñame bien? ¿Vamos? Claro que sí. Mira, aquí está el área de pesas que hay para todos los gustos, ¿verdad? Sí. Sí, hay para aquí. Vamos a verlo. Hola. ¿Cómo estás? Entonces, aquí la gente puede hacer todo tipo de pesas, libre, y todo es como la última tecnología. Sí, hay una máquina que a mí me toca mucho, que es de las chicas saliendo de sus clases. Y este es un área de entrenamiento libre. Vamos a hacer entrenamiento metabólico. Ok. Y ejercicio metabólico. Lo más chulo que tienen estos salones de aquí es que tienen una hermosa vista a la ciudad de Santo Domingo. Este es el área de cardio. Aquí hay todo tipo de máquinas, desde bicicletas. Elíptica, elíptica. Aquí hay también el step. Ajá, elíptica elíptica. Ah, esto es como step, ¿verdad? Sí, eso es un caldo güey. Eso es un movimiento donde tuvieron los partidos para patinar hacia los lados, no cerramos. Y... La caminadora. Señores, miñazo está chulísimo. Esta es el área de baile, el salón de baile. Aquí es el salón chulísimo donde yo vengo a hacer mis clases de pilates o de zumba y kickboxing. Y lo más chulo de todo es que la gente puede ver la ciudad, como les dije. Bueno, ustedes ya saben, han visto lo chulo que está el gimnasio. Los invito a que vengan a conocerlo. Está en Blue Mall. Y para que hagan ejercicio, luego les voy a mostrar un poquito de las rutinas que voy a ir haciendo. Así que William, vámonos a esto. Vamos. ¿Tienes algún talento que quieres que todo el mundo conozca? Pues en este espacio tenemos un lugar para ti. Solo tienes que enviarnos un video casero a unaviatv.com Y pronto serás el protagonista de nuestro segmento Made in RD.